Me cabe la soledad, no tengo ningún temor Estoy acostumbrado a estar completamente solo, sin ningún amor Yo no sé lo que es amor, nunca me importó saber Nunca he estado enamorado, si una vez yo quise no recuerdo a quién Tú déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, no me importa si te vas Déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, cuando quieras desnuyar Yo no sé lo que es dolor, ni tristeza ni sufrir Sé lo que es estar completamente libre y siempre he sido muy feliz Todo el mío bajo el sol, que me importa si te vas Yo no me acostumbro a nada ni a nadie en el mundo Tú déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, no me importa si te vas Déjame, cuando quieras déjame Déjame, cuando quieras déjame Siempre he estado solo, me encanta la soledad Siempre he estado solo, me encanta la soledad Canto, me encanta la soledad Tú déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, no me importa si te vas Tú déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, cuando quieras déjame Tú déjame, cuando quieras déjame Cuando quieras déjame, tú déjame, no me importa si te vas Déjame, cuando quieras déjame, tú déjame, cuando quieras estoy Continuamos con más música, nos suelten a su parejita, es bonito Vamos a invitar a los que no han bailado, que pasen a la pista a bailar un tema De Carlitos Núñez que compuso y se llama Conozco una negra que las afloja Ahora sí, cariño, suena Conozco una negra que las afloja Que las afloja Bailando, que las afloja Gozando, que las afloja Herumbeando Conozco una negra que las afloja Que las afloja Bailando, que las afloja Gozando, que las afloja Herumbeando Sus caberas, pero mira Esa negra si lo mueve se la afloja Sus caberas a moverlas noийmo enfrojan Y no para, y no para de bailar Pero mira, mis amigas y los braves se me atrojan Sus caderas a movernas siempre tocan Y no para, y no para de bailar Conozco una negra que las abroja bailando Que las abroja, gozando, que las abroja rumpeando Conozco una negra que las abroja bailando Que las abroja, gozando, que las abroja rumpeando Sus caderas, pero mira Esa negra que las abroja, sus caberas a movernas siempre tocan Y no para y no para de bailar Pero mira, esa alegria si lo mueve se la afloja Sus caderas a moverla se me tocan Y no para y no para de bailar Y sus caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me aflojan Y sus caderas se les aflojan Y las muchachas cuando bailan se me aflojan ¿Ya se cansaron? Esta canción va para todos los borrachos aquí presentes No quiero seguir sentado No me quiero ir a dormir No quiero estar encerrado Yo me quiero divertir Yo quiero chupar Y con la banda iré a tomar Yo quiero cerveza Más ejemplos de la cabeza No me importaría Vivir de casa todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la barra Que me sirvan otra chela Que esta noche no se para De loco en la madurada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir y tomando Que no acabe esta fiesta Vamos a cantar Yo quiero chupar Aquí enfrente De aquel lado De este lado Suerte Que no fuera madrugada Que no fuera madrugada Me sigue la policía Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Vamos a cantar Yo quiero chupar Yo quiero chupar Allá atrás Yo quiero chupar Yo quiero chupar Yo quiero chupar Aquí enfrente No me importaría Vivir de casa toda la vida Toda la semana No me duele a mi vida Que me pase la tachela y que cambie este ritmo ¡Un, dos, tres! Ya quiero chupar, con su perra más a bailar ¡Ustedes, abritos! Yo quiero cerveza ¡Ustedes! ¡Más suerte! ¡Más suerte, chingón! A ver, todos juntos, dice así ¡Yo quiero chupar! ¡Más suerte!